Y con una rodada y un foro académico se realiza en Medellín el Y-Fest, evento que busca promover la movilidad sostenible en el Valle de Aburra. Laura Jaramillo nos cuenta de qué se trata y cuándo será. Buenas tardes. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes para todos. El próximo 15 de diciembre en la ciudad de Medellín se realizará el Y-Fest, un festival de movilidad sostenible que invita a todos los ciudadanos a repensar la forma como nos movilizamos y a utilizar diferentes medios de transporte alternativos. En este festival habrá un componente académico, también musical y una rodada hasta el barrio Perpetuo Socorro que iniciará en la Universidad de Afit. Vamos a hacer un desfile completo de todos los vehículos por la ciudad, van a ser 10 kilómetros donde vamos a rodar desde Afit hasta el Perpetuo Socorro, donde es el punto principal del festival. Ahí ya parqueamos los vehículos y empezamos con los últimos tres momentos que son el White Market, que va a haber comida saludable y además una muestra comercial de todas las marcas que tienes para resolver tu tema de movilidad. Este festival de movilidad sostenible es apoyado por la Alcaldía de Medellín, por la Secretaría de Movilidad, que una vez más realiza una invitación para que las personas utilicen los diferentes medios de transporte con los que ya cuenta Medellín. Está comprobado que la sostenibilidad de las ciudades en vía de desarrollo no está en la motorización de los habitantes, está en buscar opciones distintas para movernos como caminar, como la bici, como el transporte público y precisamente lo que incitan y lo que invitan a este tipo de eventos es a seguir generando ese legado en la ciudad hacia una movilidad sostenible. La invitación entonces queda abierta para todas las personas que quieran participar de este festival de movilidad sostenible. Recuerden que pueden inscribirse en las diferentes redes sociales del festival que aparecen a continuación y también las personas que quieran acceder a la oferta gastronómica y musical, pues pueden asistir el 15 de diciembre al barrio Perpetuo Socorro. Hasta el momento es esto de la información que tenemos desde la Universidad Eafit. Soy Laura Jaramillo para Noticias Telemedellín, siempre con vos.